Muy buenas chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo y estamos de vuelta con Follager Y hoy tenemos que investigar el edificio que nos apareció en el episodio anterior Este, vale, esto que es? Vale, 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 vamos a matarlo, perfecto, perfecto Dos de carne, tengo, vale, matamos al slime este o lo que sea Perfecto, perfecto, vale, cogemos madera y oro Hoy necesitamos también mucho oro para comprar muchas más menas Hay muchas más islas y necesitamos conseguir varias menas Vale, pues en principio vamos a coger este oro y vamos a entrar aquí A ver, entramos, vale Bien, bienvenido al museo Nuestras colecciones están un poco incompletas Vale, siéntete libre de ayudarme a llenar las colecciones Recibirás un premio por cada una que completes Y un premio especial si las completas a todas Cosecha aquí, vale, necesitaremos 5 panes, 5 de sushi Aunque podía poner el nombre Vale, esto esté bien De cacería Ah, mariposas Bueno, supongo que son mariposas, no lo sé Aquí forrajero Necesitaríamos vallas, flores Fibra Vale, naranjas también Bueno, pues hay bastante Vale, yo creo que sí que se podría Necesitamos 50 de esto 50, 50, 50, 50 Ya son varias cosas, eh Vale, perfecto Pues poco a poco iremos completándolas Porque ahora no tengo nada para Bueno, no me viene bien tampoco dejar ahora cosas Vale, pues esto es como el museo Sí que tenemos aquí el museo Vamos a picar esto Vale, lo primero es Subir de habilidad Porque necesitamos una habilidad que nos suba Para poder hacer las mochilas siguientes Que necesitamos hacer cuero Pero no sé en dónde sería No lo veo Entonces Si lo encuentro una de seis extras No está mal Cultivo Yo creo que vamos a hacer esto Que nos desbloquea el trigo Para poder hacer pan y tener comida Aunque esto también nos Desbloquea cacerolas Vale, desbloquea arcos, flechas Carne cocinada Vale Es que no sabría cuál coger la verdad Antorchas, vale, vale Vamos a hacer antorchas ahora Bueno, sí Vamos a hacer antorchas Así se verán mejor también los vídeos Perfecto El trigo que habrá ser Los he decidido Vale, perfecto Estos niveles, como ya os dije Se suben bastante rápido Porque consigues experiencia rápido Perfecto Ahora es de día Entonces, vale Vamos a quitar esto Supongo que para hacer antorchas Será lo mismo A ver No sé si será aquí Pongo que sí No ¿Esto qué es? Vale Pues necesitamos una carpintería Así que ahí supongo que serán Las antorchas Necesitamos 50 ladrillos Vale Yo creo que este episodio Va a ser Recaudando madera A saco Y si no fuera de cámara Sire consiguiendo Porque Si no Aunque me gustaría hacerlo todo En episodios Aunque queden largos Me gustaría hacerlo todo En episodios Vale Matamos a este Perfecto Ya tiene hambre Segundo Perfecto Por aquí Vale Es que carne creo que no puedo hacer No Aún no puedo Pescado Por aquí creo que tenía yo comida Sí Remolachas Vamos a coger esto Para subir de nivel Perfecto Voy a quedar un poco de voz Porque Me está taladrando Vale Era aquí Puede ser Sí Esto no Esto Perfecto Sí Vale Ahora sí Quitamos esto Y esto Vale Y una mariposa Una mariposa No una hada Vale Pues Por cierto nos ha salido más comida Vamos a matar a este Que nos da la jalea Vale Y otro pescado Pero lo que voy a hacer ahora es Carbón a saco Y ahora cogeremos otra vez Madera Porque vamos a necesitar Mucha madera Y vuelven a salir Un slime de estos Lo volvemos a matar Pues chicos Si queréis también que La serie que os comenté también En el vídeo de ayer De Geta Que si no lo habéis visto Os lo dejo En la descripción Dije que a lo mejor Paso la serie Que estoy haciendo de Minecraft En la Play A lo mejor la paso Para hacerla en el PC Porque es más cómodo Jugar en PC Que en la Play Y puedes hacer más cosas Pero no os aseguro Así que Todo estará Lo que vosotros queréis Si queréis que juguemos En la Play O queréis que juguemos En el ordenador Que a mí me da igual Más cómodo en PC Porque puedes hacer Más granjas Más de todo Pero bueno Lo que vosotros Queráis O vosotras Madera Vale Como es esto Mi energía está baja Perfecto Pues comemos A ver Remolachas Por aquí Me estoy quedando Un poco sin comida Lo que viene a ser Así que Voy a pescar más Vale A ver Tierra No Construir Trampas de PC Vale Voy a hacer algunas más Por si acaso Que nos vendrán Bastante bien Perfecto Ya está No hay más No tengo más comida Muy bien Aún está haciendo 17 Vale Pues Vamos a ir cogiendo Madera de mientras Y más hierro Perfecto Esto por aquí Matamos esto Y esto Vale Vamos a matar Al cerdo Este para que nos dé Cuero Que vamos a necesitar Mucho Vale Esto otra vez Por aquí Este Vale Matamos a este Y cogemos más hierro Y si queréis Que suba algún vídeo De otros juegos O lo O lo que os apetezca Podéis también Decírmelo en los comentarios Y compartir los vídeos Porque parece que no Pero ayuda Muchísimo El ver que tus vídeos Van viendo Porque tú puedes hacer vídeos Pero si no los ves No A ver Yo hago los vídeos Porque me gusta hacerlos Pero Mola más Vale Nivel 9 Mola más ver Que al menos Ve gente los vídeos Que juegas Perfecto Energía está baja Otra vez Vale Tenemos ya bastante Oro yo creo Al menos para ir haciendo Vale Vamos a ver esto Y volvemos a subir De nivel A ver Habilidades No sé cuál Podré subir ahora Fundición Vale Esto no Creo que voy a hacer cultivo Para poder así tener Vale Y es que el culo No me acuerdo Como era No me acuerdo Desbloquea Mesa Vale Descripción Perfecto No No me apetece eso Vale Pues tenemos palas Vale Vamos a romper esto Y cogemos la hada esa O la luz O que sea eso Vale Perfecto Y esto por aquí Cogemos el carbón Que nos viene De perlas Esto por aquí Vale Pues rompemos ahora esto Ya estoy viendo Un Un bicho de esos Que nos va a dar Más cuero Vale Esto no me deja pasar Un segundito chicos Y lo rompemos enseguida Es el caso que ayer Quería seguir grabando Este juego Porque me gusta bastante O sea Me tiene bastante viciado Pero lo dejé Para grabar el siguiente Porque no me daba tiempo A grabar otro episodio seguido Porque si no Lo hubiera grabado Pero no me daba tiempo Así que hoy tendréis Un vídeo de este Y a lo mejor Otro de Minecraft A lo mejor Si me da tiempo Tendréis otro De Minecraft Pues no lo sé seguro Y si no mañana Tendréis otro episodio De esta serie Vale ¿Cuántos ladrillos necesitábamos? Para hacer La mesa esta Curicula 30 ladrillos A ver Este nos quiere matar Vale 30 ladrillos Vamos a hacer Vamos a hacer Hacemos 10 20 Y 30 Perfecto Vamos a este Para conseguir más experiencia Vale Y el siguiente pico Bueno También puedo hacer No, no puedo hacer aún El siguiente pico es de hueso Una pala Una pala Si que voy a hacer también Porque Porque he visto que Para sacar El hueso Que necesitamos Los huesos Se sacan de aquí Entonces Vamos a hacer Otro horno Que iremos más rápido Vamos a dejarlo Aquí Aquí en medio Por ejemplo Perfecto Vale Y vamos a hacer ¿Cuánto hierro necesitamos Para pala? Vale 4 de hierro Perfecto Pues hacemos 4 de hierro Para así cuando Quitemos O sea Cogemos los 4 de hierro Y hagamos la pala Podemos ir Las grietas estas que hay en tierra Pues podremos ir Como abriéndolas Y nos dará hueso O arena Que lo necesitaremos Más adelante también Perfecto Tengo la garganta Un poco tocada Porque ya empieza A hacer un poco de frío Perfecto A ver una pala Vale Faltan 2 Pues yo creo que Esta serie Podemos hacerla Bastante larga Porque es un juego Que Principalmente Tú lo ves Y no es un juego Que digas Que gráficos tiene Pero entretiene Parece que no Pero entretiene mucho Y no sé por qué Es que no sé lo que Puede ser que me quite esto vida Ah creo que es eso Vale vale Eso ya me cuadra más Vale pues Vamos a hacer una pala Y aquí ya puedo hacer pan Pero necesito harina Que creo que necesitábamos Un molino Vamos a quitarnos A este otra vez Creo que necesitábamos Un molino Vale Tengo más ladrillos Vaya Vamos a fabricar Dos de pan Hay dos de peces Perdón Vale Cogemos esto por aquí Si estoy un poco Comentando un poco más raros Porque me acabo de despertar Hace poco Entonces Vale Pala Escava para plantar semillas O encontrar objetos Nosotros Nosotros aquí Hacemos esto Y nos da Nos ha dado también Nos ha dado Y nos da como objetos En tierra Entonces nos vienen perfectos Cogemos esto Esto por aquí Cogemos más madera Porque nos estamos quedando Sin madera También tenemos que plantar Como Un palo Que suelta como rayos Y va destrozando Todo lo que va creciendo Vale Este me ha quedado vida Me voy a enfrentarme Contra ese Porque me va a reventar Bueno A ver si como primero Vale El doctor hueso Vale si Luego reventa Vale Vamos a intentar Vamos a intentar Que no nos mate Bueno Teniendo comida También Ahora que lo pienso Vale Vamos a comer primero Perfecto Y ahora vamos a ponerlo Otra vez Lo estamos matando Perfecto Pero yo digo Hostia no sé Si estoy matándolo O no Ah se había quedado Encerrado ahí No lo tenía que haber salido No sé Vale Perfecto Visto por aquí también Antes una Esta Vale más hueso Uff ¿Dónde ibas tú? Vale Entonces para el pico Ahora necesitaríamos El lingote de hierro 12 Vale Acuática Ah no Una pala acuática Perdón Bueno si ya estaría todo Necesitaríamos 16 lingotes de hierro Pues vamos a fundir hierro Solo tengo 6 Vaya Ahí cogemos esto Y la alba Y ahora en teoría Para hacer La mesa esa Podríamos ¿No? La carpintería Vamos a dejarla aquí Que no sé para qué Bueno Vamos a fabricar 6 de momento Vale Perfecto Vamos a coger esto Por aquí Perfecto Cogemos esto Y así tenemos comida De momento Que no vamos muy sobrados Al menos podría ser Que pudieras subir Por arriba Que no entiendo Por qué no Pues tampoco No sé No sé Tampoco es calumbre Eso es mucho Vamos a matar Al bicho este Un segundo Perfecto Pues si os está gustando La serie Lo que os estoy diciendo Compartirla Para que vea También porque Vosotros a lo mejor Entráis al vídeo A lo mejor Es que no veis ni esto Pero vosotros Pongaos en el caso De que os gusta hacer vídeos Y ya no es por nada Es por No sé Porque os vean La serie Es lo que Mola Que os digan A menos Si no es hacer algo Pues que os lo dean Por los comentarios O cosas así Pero bueno Poco a poco Chicos Vale Nivel 10 Subimos Vale Podemos subir Otra habilidad Que no sé ni cuál Vamos a subir ahora Fundición No vamos a No Cocina A ver Cocina Desbloquea Carcerolas No Esto tampoco A ver Esto que es Vamos a hacer esto Porque así ganaremos 20% más de experiencia Que nos vendrá bien Porque cada nivel Va costando más Vale alquimia Lo que voy a dar Hoy es alquimia Vale Y yo el hierro Lo quería ¿Para qué? Ay 16 necesito Vamos a por hierro A saco Porque necesitamos Una mejora de pico También Pero es que ya O sea Va súper lento Esto Vale Y más madera Porque tampoco Es que vayamos Muy bien De maderas Cogemos esto Perfecto Tiene hambre Me va a matar El tonto Este aún Ahí Perfecto Cogemos más comida Y así Cogemos más madera Vale El muso este Yo creo que se va a quedar Ahí de momento Porque vamos a necesitar Coger ahora Materiales O sea A lo mejor Fuera de cámara Me pongo A recoger Minerales Como un loco Porque vamos a necesitar Bastante O a lo mejor Hago un vídeo Solo Cogiendo materiales Porque Al menos Para dejarme Bastantes De golpe Vamos a matar Esto Perfecto Si nos da comida Vale Cogemos el hierro Hay el oro Perdón Matamos a estos A este Perdón Mejor dicho Además hay lo más oro Ahí Ahora lo cogeré Es que me gustaría Expandir islas Lo principal es eso Vale vamos a coger esto Por ahí Perfecto Entonces experiencia Bueno No se para que servirá eso Un segundo Ponemos antorchas Para coger eso Que no se lo que es Vale No se una cada gema En su inventario Esto no voy a venderlo De momento Porque Para futuros Crafteos Nos vendrán bien Así que Prefiero no No tirarlo ahora A no ser que me hiciera Mucha falta Vale Cogemos más madera Bastante más madera Vale Ya ha salido más hierro Que gallo me ha salido ahora Y aún ha caído sobre mí Vale Una mena de hierro Por aquí Vale Cinco tenemos Bastante más Vamos a necesitar Yo creo Esto por aquí Vale Cogemos Más maderita Es un poco aburrido El principio Pero es que El principio Es esto Ir cogiendo materiales Si no El juego también Se hace aburrido Si te lo dan todo hecho Vamos a coger esto Nada Que nos da experiencia Vale Vale Eso también Vamos a dar aquí Comida Otro bicho de estos Y otra nada Perfecto Bueno Cogemos más árboles Vale Esto y esto Esto por aquí Y más remolachas Nivel 11 Y cogemos otra Hada Que son 12 de experiencia De gratis Estos eran Unos pilones De esos Que nos costó En el vídeo Anterior Un montón Otra hada 12 más de experiencia Carbon Carbon también Vamos a necesitar Vale Vamos a hacer esto aquí Vale Hueso y arena Perfecto Ahora vamos a hacer hierro Necesitamos hierro Pero a saco O sea A saco Vale Perfecto Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Pero porque Es que no veo Si va a caer ahí Porque encima Me tapan los árboles Ya está Perfecto Ahora cogemos Más hierro Y vamos a hacer hierro A ver cuánto tenemos Que no creo que nos llegue Era el 16 creo Sí, 16 Vale Esto por aquí Vamos a coger Carne cocinada No tengo Vamos a hacer Pescado Cocinado Todo Sí Y alga Y aquí tenemos Antorchas Friends Una red Vale Esto no sé Para qué será Vamos a probar Esto para qué es Esto pues Vamos a tirarlo Es que nos da 16 de energía Un huevo No sé qué hacer Vale Tenemos antorchas Entonces vamos a seguir Pondiendo por aquí Antorchas Perfecto Y ahora Cuando salga La red Esta Ah vale 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 Que me había confundido Con red Pensaba que ponía red No sé dónde puedo ponerlo ¿Dónde puedo ponerla? No sé dónde ponerla ¿Cómo es consumible esto? Ahora Vale 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 Ahora sí ¿No puedo ponerla? Vale Perfecto Esto por aquí Esto por aquí Más peces Más peces Perfecto Y esto vamos a hacer Pe Hay peces Perdón Vale Y lo que voy a hacer también ya Es oro Para ir consiguiendo oro Al menos para Las monedas Perfecto Esto por aquí Y eso por aquí Vale Cierro Más carbón Ahora necesitamos Carbón y hierro Lo único Vale Este por aquí Y pececitos ¿Ha quedado un rayo por ahí? ¿O soy yo? No sé chicos Creo que ha quedado un rayito por ahí Y sí Se lo he visto Para que no diga A ver Esto voy a quitarlo Que creo que me quita vida Las Los champiñones esos Vale Perfecto Y estoy viendo más hierro Y más carbón A ver Esto por aquí Y esto por aquí Vale Esto Y esto No sé para qué sirve Esto El arcoiris este Porque o sea No se puede hacer nada No puedes entrar Ni hacer nada Entonces No sé Espera que estoy viendo más Vale Y más hierro por aquí Pues sí Está haciendo un frío Últimamente chicos Pero de cojones Vale Ya se nota que va viniendo el invierno Y eso mola Bueno Hay gente que le gusta Y hay gente que no Como todo Pero tenemos 13 monedas Poquitas Fuera de cámara Voy a empezar a ir cogiendo Minas Y hacer monedas Para el siguiente episodio Tener al menos Algo hecho Porque si no Me tiro más tiempo Minando Que otra cosa Si os gusta Dejadlo en los comentarios Pero como tampoco sé Si os gusta o no No quiero arriesgarme A hacer un vídeo de media hora Picando minerales Porque lo único que hago Es picar Entonces Cogemos el oro más Y más flores Oro y flores Lo único que tenemos Por aquí fibra Vamos a comer Pezcado Pezcado Peces Pezcado Pescado Vale Y más oro Esto Estaría bien que se pudiera cambiar De sitio Aquí pondré Los rayos estos Que van eliminando Los objetos Y te van dando Los Los ítems Que te dan Porque vienen Bastante bien Aquí Vale Una pala No una flecha Como no tenemos arco Tenemos flechas O si que tenemos arco ya Creo que no lo he desbloqueado ¿Qué hacería? Arco Vale Vamos a hacer Arco O no Espera 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 Cocina No Albañil Vamos a hacer esto Que notará más minerales Yo creo que viene ahora mejor Las rocas tienen Vale Perfecto Pues Quitamos esto Quitamos otra Si tuvieran Vale Y el carbón Este A ver Cuanto nos da ahora Quiero tirarlo ahí Vale Tres Bueno Antes creo que daban dos Vale Esto por aquí Chicos A ver Vale 121 monedas Tenemos Lingo Te hierro Uno Vale Esto por aquí 13 10 16 Estaría bien Poder comprar Una isla Pero Dudo que podamos Comprarla Lo dudo Pero bueno Y si no Para el siguiente episodio Compraremos dos Que es lo que me interesaría Conseguir Para el segundo episodio Oro Para comprar Dos Dos islas Pero No se sabe Entonces yo Empezaré Fuera de cámaras Pues a empezar a conseguir oro Y haciéndolo en el horno Es lo único que puedo hacer Para ir un poco más rápido Porque es que ya lo veis Lo que es Es ir Picando Y ya está O sea que no puedo hacer trampas Si lo tengo Es porque lo Lo he ido consiguiendo Entonces Y esto es un poco Lo mismo todo el rato Iré esperando a que te salga Oro Hierro Carbón Oro Hierro Carbón Todo el rato Entonces Aquí no hay creativo Como en Minecraft Entonces Es eso He dicho ahí tres veces Entonces lo menos Pero bueno Mi energía está baja Y me ha quitado otra vez Vida Algo Es que no entiendo Lo que me quita vida De verdad No entiendo Y aquí voy a hacer Un segundo Construir Agricola Vamos a hacer Puentes por aquí Porque No puedo conseguir Lo que me dan Las De esto Vale ahora si Ahora si Ahora si Vale Tengo el inventario lleno Es que lo siguiente Es una mochila Es que no me acuerdo Cual era Para conseguir Sé que es aquí Un habilidades Para el cuero Pero no me acuerdo Donde era Entonces Vale creo que es aquí Creo que era este Y luego viene el cuero No pues no tampoco Todas las rocas Comenden cargo Vale Todas las rocas Los enemigos Que derrotas Proven monedas Esto si que estaría bien Pues no me acuerdo Como era El cuero Chicos Vale Esto es lo siguiente Espadas Vale Espadas Si que necesitamos Pero bueno ¿Ves? Es que hay muchas cosas En estos juegos Que tienes que ir A poco a poco Porque si no No sabes Lo que tienes que hacer Entonces es como No tienes Vale A ver Una hada Cinco hadas Vale Más oro Perdón Iba a decir hierro Matamos a este bicho Perfecto Y esto Y esto por aquí Matamos a esto Y a esto Bueno Matamos O quitamos El hongo ese Perfecto Bueno chicos Pues yo creo que Vamos a dejar por aquí El segundo episodio Este ha sido Un poquito más Más simple Es que Es en busca Es que ahora Es buscar minerales Entonces Esto y esto Seguramente hoy Tengáis también El tercer episodio Si me diera tiempo Así que Chicos Darle mucho Apoyo a los vídeos Porque me ayudan muchísimo Aunque penséis que no Ayuda mucho Y nos vemos en el siguiente vídeo Compartir Dale like Y suscribiros lo primero Muchas gracias chicos Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima